Música Pero siento que hoy nos llevamos la victoria 2-1, yo siento que Méndez y Mora hoy van a dar un partido, es su primer clásico y siento que va a ser la clave, aparte les vamos a festejar su aniversario, se los vamos a festejar. Claro que hoy se tiene que dar un golpe de autoridad, hoy ante su afición el equipo se debe de venir al máximo, porque a pesar de que Cruz Azul ha venido jugando bien, hoy es el partido especial, hoy es el partido clave para aquí despegar, porque es el acérrimo rival. Definitivamente sí, Chaco es un jugador ejemplar, es un líder dentro de la cancha y se ha visto cuando entra Chaco Jiménez, el equipo juega diferente, juega mejor y sabemos que Chaco es el líder hasta para la afición, nosotros queremos mucho a Chaco Jiménez porque se ha convertido en el último líder azul. Siendo realista y viendo el fútbol como está, se ve muy parejo este clásico. Yo como aficionado de Cruz Azul me encantaría que mi equipo ganara, que es lo fundamental lo que venimos a ver, es lo que esperamos como aficionados de Cruz Azul, que nos den una gran satisfacción para que se refleje en los puntos, para así asegurar ya casi una calificación, porque estamos ansiosos de estar en una liguilla ya. Con un marcador muy apretado, un 2-1, un 1-0, un 3-2, no creo que haya un margen más grande. Pues Chaco es fundamental siempre en esos clásicos, Chaco siempre los vacuna y ojalá y él sea el que nos dé la alegría hoy.